Pues muy buenas, bienvenidos a este primer podcast, Herpocas. La taberna de Platón. La taberna de Platón Herpocas. Herpocas. El piloto del podcast. Este es el programa piloto en el primer episodio de La taberna de Platón. Y no hemos encendido la lámpara de Aladino de la taberna de Platón. La voy a encender. El podcast. Cuéntanos por qué, Rafa Millán, estamos haciendo un podcast. La taberna de Platón Herpocas. Herpocas.